Más de 300 carros exóticos acondicionados al gusto de sus dueños causaron sensación en un festival de Dubai. Ahí ven esas joyas de cuatro ruedas. Muchos de estos carros valen más que una mansión. El festival reúne a fanáticos y a coleccionistas que pagan fortunas por uno solo de estos. Y sin duda, ahí va la alta jerarquía. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.